Al fin estás aquí entre mis brazos dispuesta a lo que sea para mí Al fin está tu piel quemándose en mi piel sintiendo lo que yo esperaba Al fin puedo besar tus madrugadas y seguir insistiendo hasta el amanecer Suelta el amor y déjalo que vuelve libremente Suelta el amor y olvida la opinión de tanta gente Suelta el amor y desata las amarras de tu mente Suelta el amor y entrégate completa sin pudor El tiempo que esperé valió la pena para poder quedarme donde estoy Fundido en la pasión que tú me creas Quejándome que sea como soy Atrévete que vamos mar afuera Contra viento y marea sin velas ni timón Suelta el amor y déjalo que vuelve libremente Suelta el amor y olvida la opinión de tanta gente Suelta el amor y olvida la opinión de tanta gente Suelta el amor y desata las amarras de tu mente Suelta el amor y entrégate completa sin pudor Suelta el amor y desata las amarras de tu mente Suelta el amor y desata las amarras de tu mente Suelta el amor y desata las amarras de tu mente Suelta el amor y desata las amarras de tu mente Suelta el amor y desata las amarras de tu mente Suelta el amor y desata las amarras de tu mente